...de gole a Luna como protagonista. Está aguantando una marca de Correa. Se lo saca de encima, suelta la pelota para Martínez, que levanta la cabeza, lo ve llegar a Mayolo. Y este toca con un pie por delante, por detrás del otro, al gol. A los 28 minutos, otra jugada preparada desde el córner. Este buen centro de Galmarini, este mejor cabeza todavía del chino Luna, que gana en la altura y manda la pelota al ángulo. Sobre el cierre de la primera mitad, tiro libre, Morales, la cabeza de Luna una vez más, y el tercer gol de Tigre, 3 a 0.